Y describe los datos mediante algunos cálculos matemáticos simples. Hicimos y hablamos en el primer parcial. Estadística inferencial. Hoy se denomina estadística inferencial al conjunto de métodos con los que se hacen la generalización en la unidad número uno. Se habló de eso, el ciclo se cierra, ¿no? La población, ahí saca una muestra de estadística descriptiva, con la muestra ahí se analiza, se concluye en algo. Pero no se toman decisiones. Ah, pero con eso se cierra el ciclo y se vuelve hacia la población. Por eso se denomina estadística inferencial al conjunto de métodos con los que se hacen la generalización o toma de decisiones. Y la teoría de las probabilidades es la base para tomar decisiones. A un ladito ahí en su apunte con su lapicero. La teoría de las probabilidades es la base, la base para tomar decisiones. Y ahí dice, ¿no? Se denomina estadística inferencial. Por tanto, estamos entrando ya a la segunda parte, que es la más complicada. Porque ustedes saben y todos sabemos que tomar decisiones es lo más difícil. ¿Qué voy a hacer con el salario brasileño? Yo quiero ser ingeniero informático. Pero mi padre quiere que sea médico. ¿Qué hago? Entro en la incertidumbre. ¿No? Algo aquí adentro. Algo aquí adentro. Aquí, aquí, aquí. Ese algo es la incertidumbre. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Mi padre quiere que sea médico. Pero yo quiero ser ingeniero informático. Me gusta esa parte de la tecnología. ¿Qué hago? Entro por ahí. ¿Qué es lo que se llama? Realmente. Uno entra en la incertidumbre. Tengo que decidir. Tengo que decidir. Quiero ser profesional, señor. En base a una información. Ah, ya, ya. Se hace la generalización o toma de decisiones en base a una información parcial obtenida generalmente de técnicas descriptivas. Ah, usted tiene que haber hecho un buen trabajo de investigación previo para que al final, con ese trabajo que usted tiene, tenga que tomar alguna decisión. También se la termina estadística inductiva. La inferencia puede contener conclusiones que pueden ser ciertas en forma absoluta. Porque es necesario que éstas sean dadas con una medida de confiabilidad. ¿Saben quién es? ¿Saben quién es? Que es la probabilidad o la posibilidad o la teoría de las probabilidades o la teoría de las posibilidades. Estas dos partes de la estadística no son, no son mutuamente excluyentes. La una depende de la otra, ya que para utilizar los métodos de la inferencia estadística se requiere conocer los métodos de la estadística descriptiva. La teoría de las probabilidades como se leyó ahí, en resumen, es la base para tomar decisiones. Es la base para tomar decisiones. Es la base para tomar decisiones. De ahí aquí dicen, en la mayoría de los problemas hay que tomar decisiones en base a los denominados experimentos aleatorios. Y eso se ha hablado, se ha hablado hace, hace 20 días, que la estadística, que la estadística se ocupa de qué tipo de experimentos, de los experimentos aleatorios, aleatorios, la encuesta. Es un experimento aleatorio. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que ha de ocurrir después de la, después de haber hecho el trabajo de muestreo. No sabemos. Ah, ya, ya, ya. Yo estoy apoyando a un candidato, al candidato. Estoy apoyándolo a él, al candidato. Hago la encuesta sin hacer trampa. Es el otro resultado. No, no. Este candidato no está muy, muy. ¿Ya? ¿Seguye me ayuda con la palabra? Este candidato no está muy, muy buen, muy bien. Visto, digamos, en esta parte, en esta población. Salió, pues, preferentemente otro, el otro que, el otro candidato, el candidato que se obtuvo un resultado completamente diferente. Ese es un experimento aleatorio. Un experimento donde los resultados al final son diferentes. Ya, por eso que hablamos acá, hablamos acá, hablamos acá especialmente, saben de qué, de qué tipos de experimentos, experimentos aleatorios, donde los resultados son diferentes, donde no hay una ley, una ley, una ley que diga, una ley que diga exactamente cuando yo lance un dado, vean un dado. Porque al final y al cabo, al final y al cabo, el origen de la teoría de las probabilidades está en los juegos de azar. Ah, y con esa teoría, con esa teoría, con esa teoría de las probabilidades, se entra, pues, a la segunda parte, que es lo más complicado, tomar decisiones. Y este es un experimento aleatorio, en el lanzamiento de un dado. Ah, yo quiero sacar, por ejemplo, yo quiero sacar este, 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 este número, el uno, el uno, que es el haz. Si lanzo, si lanzo una sola vez, podrá salir, podrá salir éxito, podrá salir fracaso. Salió el dos, fracaso, ¿no? Ah, no salió lo que yo quise, a no ser que el dado esté con trampa, esté cargado, cargado, ¿no? Ah, saldrá por siempre este que voy a ganar, 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 ganar y ganar. Ya. Aquí tenemos que hablar, eso que tenemos todos, la incertidumbre. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará después del carnaval con la pandemia? Nos vemos, o alguien sabe, el único que sabe es Dios, lo que va a pasar después de la, de los carnavales, como la, como el COVID-19. Ojalá, ojalá, no, 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 no estemos en la otra famosa, hola, digamos, que ya, ya nos tienen mal con hola. Ya, en dos palabras, la teoría de las probabilidades es la base para tomar decisiones. Resáltenlo. En la opinión de la 92. Otro, la teoría de las probabilidades tiene su origen, tiene su origen en los juegos de azar, en los juegos de azar, ahí, ahí es, ahí está el origen de la teoría de las, de la teoría de las probabilidades. Por eso que la mayoría de los ejemplos, ejemplos prácticos son, son con experimentos aleatorios y estos que se llaman juegos de, de azar. ¿Qué juegos de azar ustedes conocen generalmente? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Qué juegos de azar común en lo que, en nuestra vida cotidiana conocemos? ¿Quién me puede ayudar? Jugar a las cartas. Muy bien, es las cartas. Juegos de azar, otro, alguien que ayude. María Victoria, Morales, ¿algún juego de azar? El bingo. El bingo, muy bien, el bingo. Cuando hablamos de los juegos de azar, ¿qué estamos implicando? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué estamos implicando cuando estamos entrando a estos juegos de azar? ¿Qué estamos implicando? Suerte. Suerte, suerte o mala suerte, ¿no? Sí o no. Suerte o mala suerte. Dar un examen. ¿Es suerte o mala suerte? Dar un examen. Yo estudié yo estudié toda la semana y el profe no me preguntó de lo que estudié, pero el otro compañero estudió unas dos horas antes y el profe le preguntó lo que estudió. Aprobó el otro semana, no aprobó. Suerte, mala suerte. Y aquí está también la ruleta rusa. Bueno, esa es la base, la base para entrar a lo que se llama, a lo que se llama, a lo que se llama tomar decisiones. Es utilizar conceptos de probabilidad y los conceptos de probabilidad están basados en qué? En los famosos, en los famosos experimentos aleatorios. Hay experimentos que no tienen, que no tienen una ley. Hay experimentos que tienen resultados completamente diferentes. Cuando, cuando hacemos el experimento, si yo lanzo este dato que están de ustedes, cuántos resultados posibles pueden salir acá. Seis diferentes. Cuando yo lanzo una, tengo aquí una moneda, miren, marca ahí, una moneda. Aquí hay dos posibilidades, o salga, o salga esta cara que está pintada, o salga esta otra que no está pintada. Dependiendo de la suerte o la mala suerte, con una moneda, se decide. Con una moneda, se decide. Espera un segundo. Yo me acuerdo, seguramente, ustedes estaban niños seguramente. Yo me acuerdo que con una moneda, entre Argentina e Italia, creo, en el mundo del fútbol, en todo empataron. En todo empataron. En todo, en goles, en penales. ¿Quién decidió? Una moneda, yo me acuerdo, desde hace 500 años. Seguramente, ustedes estaban niños, de dos años, tres años. ¿Quién se sabe Italia? Campeón mundial. Con una moneda, decidió el árbitro. Bien. Esto es lo que me toca, entonces, hasta el final, hasta el final de este verano, que ya se está acabando. Algunos piensan que recién está empezando. No, 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 ya está acabando. Ya, esto ya es charla de peluquero. Ustedes le van a dar una buena leída. Ahora que están sin hacer nada, no creo que carnavalen, no creo que alguien de turumba. Para qué, digamos, todos los 20 días, viéndolo al ingeniero que gana, hay de 7 a 9, todos los días. ¿Para qué? Pagar mi plata, comprar mi libro, en vano, todo al tacho. No creo de ustedes, no creo. Bueno, ya, al final, al final, al final el tema es el cálculo de probabilidades, ¿no? Lo que tenemos que, lo que nos va, y esta es una meta de confianza, de confianza, esta parte que se llama el cálculo de probabilidades. Y cómo y a quién pertenece esta, a la estadística. Importante, parte de la matemática. Parte de la matemática. En este punto, solamente veremos sumar, restar. Ya, cuando entremos a la estadística 2, que es lo que corresponde, ¿no? A la continuación, la continuación de la teoría de las probabilidades, entramos un poquito más a ver el cálculo diferencial e integral. Ya, ya, este es leer, leer, darle una breve leída. Página 95. Página 95. Introducción. En la vida cotidiana aparecen muchas situaciones en las que los resultados observados son diferentes. Aunque las condiciones iniciales en las que se produce la experiencia sean las mismas, ese, ese es un experimento aleatorio. No sabemos lo que va a pasar. No sabemos lo que va a pasar. Nuestra propia vida. Ahora, peor todavía, pandemia. Nuestra propia vida. Es un experimento aleatorio. No sabemos lo que va a pasar. Me contagié. No sé dónde, pero me contagié. Y ahora estoy positivo. ¿No es cierto? ¿Qué pasará? Nuestra propia vida es un experimento aleatorio. No sabemos. Tengo mala suerte. Mala suerte. Quiero salir un viernes. Ahí se utiliza un dado. Si sale el haz, tengo suerte. Salgo el viernes. Mala suerte. Mejor no salgo, mejor no salgo. Tengo la decisión de no salir. Mala suerte. Con una moneda. Voy a ver si juego a la lotería. Esta es que sea la lotería. Salió. Éxito. Éxito salió. Me compro la lotería. Bueno, por ejemplo, lanzar a miel. Aquí dice, y en las mismas condiciones. Lógicamente, yo estoy lanzando esta moneda al aire en mi escritorio, en las mismas condiciones. No estoy cambiando nada. Pero los resultados, ¿cómo son? Diferentes. Pero esto es otra cosa. Un experimento que ya tiene una ley. Aquí, yo me acuerdo, por ejemplo, en física, en el laboratorio. Esto no es. Esto, vea aquí. Esto. Esto no es experimento aléctrico. De caída libre. De caída libre de los cuerpos. Aquí, los resultados no pueden ser diferentes, ¿no? Los resultados, generalmente, aquí tendrán que ser casi, casi mil centímetros por segundo cuadrado. Ese experimento no es aleatorio. Porque ese experimento está dirigido por una ley, la ley de la gravedad. El movimiento de los cuerpos no son experimentos, son experimentos que tienen una ley, están dirigidas por las leyes de Newton. Y de los otros experimentos que no tienen una ley, donde los resultados que obtengo son completamente diferentes, ¿quién se está ocupando la estadística? Y más específicamente, esta parte, esta parte de la estadística, que se llama la estadística inferencial. Y la estadística inferencial tiene su base, pues, ¿dónde? En la teoría. En la teoría de las probabilidades. En el lenguaje habitual. Por ejemplo, al lanzar una moneda unas veces, resultará cara y otras cruz. Estos fenómenos denominados aleatorios se ven afectadas. Ah, ya está la palabra clave, ¿no? Se ven afectadas por la incertidumbre. Y ustedes saben, todos tenemos esta cosita dentro de nosotros. La incertidumbre, ¿qué pasará? Me persionaré antes de salir a la calle para que no me contagie o no me pase nada, ¿no es cierto? No pasaré por debajo de una escalera. Mala suerte. Si me olvidé algo, no voy por el mismo camino. Mala suerte. Viernes 13. Viernes 13, el número 13, el número de la mala suerte. ¿Qué hago? Salgo, salgo, ¿no? En el lenguaje habitual, frases como probablemente. Lo que canta, lo que canta, dice Christian Nodal. Probablemente. Es un poco probable. Hay muchas posibilidades. Aquí está intrínseco. Es lo que se llama la teoría de las probabilidades. Y lo que hablamos aquí es de esto. Todas estas frases. Hacen referencia aquí. Incertidumbre. Hay que medirla, pues, ¿no? Hay que medir eso. ¿Y con qué vamos a medir? Bueno, con la teoría de las probabilidades. Probabilidad. Al final. Al final. ¿En qué página está ahí? Página 95. La teoría de la probabilidad o las probabilidades pretende ser una herramienta para modelizarla. Ay, 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 aquí está. En estadística inferencial. En estadística inferencial tenemos que hablar de los modelos probabilísticos que ayudan eso a modelizar, a entrar a un experimento aleatorio. Los que ya saben, los que ya saben, aquí hay varios modelos probabilísticos. la teoría de las probabilidades de las probabilidades de las probabilidades como pretende ser una herramienta para modificar y tratar con situaciones de este tipo están acá de esto de la incertidumbre está hablando por otra parte cuando hablamos técnicas estadísticas a la recogida a las recolecciones análisis explicación de los datos la teoría de la probabilidad proporciona una base para evaluar la fiabilidad o la confiabilidad la confiabilidad de las conclusiones avanzadas y las inferencias realizadas el objetivo del campo de probabilidades es el estudio de métodos de análisis del comportamiento de experimentos aleatorios esta es estadística descriptiva esta es estadística descriptiva y tiene estadística inferencia frecuencia frecuencia absoluta frecuencia aquí es probabilidades h h se acuerdan de una columna una columna y una columna en él en la tabla h es decir es una definición es una definición de probabilidades es una definición de probabilidades es una definición de probabilidades variable unidimensional aquí se habla de variable aleatoria variable aquí la variable unidimensional es el dato aquí se habla de variable aleatoria variable aleatoria discreta o variable aleatoria contigo este es inferencia este es inferencia estadística distribución de frecuencias la tabla y se habla de la distribución de probabilidades se habla de las medias así media no momento en el orden de segunda orden y se habla de la esperanza matemática esperanza matemática esperanza matemática la media de los momentos amigas al final al final al final al final de su vez está en la página 96 probabilidad en actividad diaria nos encontramos con cierto tipo de fenómenos que pueden reproducir un gran número de veces en condiciones similares dando lugar a un conjunto de dos o más resultados posibles estos fenómenos pueden ser de dos tipos determinísticos y aleatorios y aleatorios aquellos que no tienen esta manera una sola vez o tengo suerte o tengo más suerte están relacionadas con el azar o probabilidades el fenómeno determinístico es el fenómeno en el cual de antemano se sabe cuál será el resultado yo sé bueno que la gravedad la gravedad aquí en Santa Cruz casi es 1000 centímetros por segundo cuadrado yo no saco en el laboratorio la gravedad 15.000 centímetros por segundo cuadrado no estoy en el sol no puedo sacar aquí la gravedad 7 7 700 centímetros por segundo cuadrado no estoy en la luna estoy en la tierra más o menos hasta casi 1000 no 981 a nivel del no hay ese tipo de experimentos nos tenemos que ocupar no esto miren los dados estos son los ejemplos clásicos ejemplos clásicos ya página número 97 conceptos básicos porque vamos a entrar a definir lo que es las probabilidades pero previo tenemos que saber si el experimento es de tipo aleatorio y de este experimento aleatorio tenemos que hablar vamos a una serie de conceptos para poder desarrollar este tema y los esto no al final pero ya saben no cuando al repetirlo bajo idénticas condiciones iniciales se obtienen siempre los mismos resultados por ejemplo se ocupan por ejemplo la física la caída de cuerpos no de eso no nos ocupamos nosotros este experimento aleatorio operación que repetimos bajo idénticas condiciones iniciales y no se obtienen siempre los mismos resultados por ejemplo lanzamientos de un dado observando la sucesión de números que presentan esto se llama espacio muestral esto se llama espacio muestral esto se llama espacio muestral se la se la se la termina con la vitro omega el espacio muestral son todos los resultados que salen del experimento aleatorio este es un fenómeno aleatorio un experimento aleatorio en las mismas condiciones miren las mismas condiciones yo puedo tener puedo sacar puedo sacar puedo sacar el 1 en este dado puedo sacar el 6 puedo sacar el 3 el 4 el 5 y el 2 no ya y de ese tipo de experimentos nos ocupamos de ahora en adelante al final ya hemos hablado en la primera parte que es la estadística descriptiva porque estamos haciendo un muestreo pues estamos haciendo un muestreo no sabemos que resultados vamos a obtener cuando hacemos el trabajo de investigación pero ahora lógicamente usted tiene que plantearse al principio una hipótesis ¿no? se cumplirá o no dependerá del trabajo ya y para entrar ya a lo que se llama definiciones de probabilidad tenemos que hablar de dos conceptos uno se llama el espacio muestral y el otro se llama el evento página 99 uno se llama el espacio muestral y otro el evento estos dos estos dos conceptos me van a ayudar a entrar a la definición de las de la teoría de las probabilidades ya ya resaltenlo con su experimento aleatorio ya está ¿no? resaltado resaltenlo espacio muestral este es el espacio muestral todos los resultados posibles que salen del experimento aleatorio se denomina y esto se llama muestra probabilística aquí ninguno de estos elementos uno dos tres cuatro cinco seis esto es probable que salga cualquiera de ellas es importante es una muestra probabilística esto ahora al final y al cabo este sería cuando el espacio muestra todos los resultados posibles en este caso como todos salieron esta es la población no hay otros resultados no ¿no? aquí hablamos de eso que se llama lo probable lo probable en resumen es el espacio muestral resaltenlo se denomina espacio muestral al conjunto que consiste todos los resultados posibles de un experimento aleatorio es la definición de espacio muestral como se la denota con la otra e o con esta letra griega omega ¿no? esta letra griega omega lógicamente el espacio muestral tiene un número finito es posible ponerlo en la lista pero si el número es infinito a veces tenemos que hablar utilizando un enunciado un enunciado o una regla como esta doble tal que doble es un punto muestra pero cuando se puede contar los resultados que obtiene en un experimento aleatorio los ejemplos de experimentos aleatorios y sus correspondientes espacios muestrales página 9 el espacio muestral en el lanzamiento de un dado una sola vez una sola vez una sola vez puede salir uno dos tres cuatro cinco seis y miren estoy ahora sí contando los resultados esto se llama variable discreta ah pero a veces no no necesariamente uno cuenta sino que lo mide variable continuo aquí estamos contándose contando uno dos tres cuatro dos se llama variable discreta ah pero los resultados no siempre pues salen del conteo también salen de la medición de la medición salen de la medición por tanto ns n sub s es la notación para determinar la cantidad de resultados posibles que salen del experimento aleatorio en el espacio muestral en el espacio muestral en el lanzamiento de una moneda dos veces consecutivas en el espacio muestral en el lanzamiento de una moneda una ficha dos veces consecutiva o lo que es lo mismo lanzar dos monedas a la misma vez cuatro uno dos tres cuatro seis seis resultados posibles una sola vez 6 elevado a la 1 y elevado a la 1 6 en una moneda cuantos resultados hay dos en una manera solamente dos resultados si lo lanzo una sola vez tengo dos resultados elevada a la 1 pero si lo lanzo dos veces la moneda tiene dos resultados si lanzo dos veces dos al cuadrado cuatro porque uno dos tres y cuatro si lo lanzo tres veces la moneda la moneda tiene dos resultados y voy a lanzar tres veces la misma moneda o las tres a la misma vez cuánto tendré dos al cubo dos al cubo dos dos por dos no ocho en este caso en este caso vean la vean la la el espacio muestral en el lanzamiento de una moneda dos veces consecutivas o lo que es lo mismo lanzar dos monedas a la misma vez y aunque te sea cara esta es cara esta es cara y esta es cruz qué resultado el primer lanzamiento ah el segundo lanzamiento cara dónde está ahí el otro sello que es el cruz ya otro otro ah cara me lanzamiento otro lanzamiento el otro resultado cara cara aquí están aquí están aquí están otro resultado del lanzamiento salió cruz el otro salió cara dónde están ok el otro resultado ya llevan tres ah salió cruz 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 cuatro resultados por tanto la cantidad de resultados posibles en el lanzamiento de una moneda dos veces o si usted quiere lanzar las dos a la misma vez las dos a la misma vez va a obtener la misma cantidad de resultados y ya también también a veces es es útil y esto lo van a remarcar en su libro porque parece que no se ve muy bien en la página no es lapicero lapicero y una reglita seco vale y and y y y y y y y también los espacios se pueden denotar así esto se llama diagrama de árbol este es el lanzamiento de una moneda dos veces por ejemplo lanzar una moneda dos veces esto es lo que ha pasado acá para obtener esta cantidad de resultados que son cuatro esto se llama diagrama de árbol pónganlo con su lapicero ahí con la lista diagrama de árbol y como son azules y fucsias con su lapicero y con una reglita ustedes aclar aclaré en la página 98 aquí está la moneda la moneda sin lanzamiento puede salir cara o puede salir cruz miren aquí ya está probabilidades la probabilidad que puede salir cara o cruz es un medio cuántas caras hay una sola cuántos resultados hay dos uno de dos primer lanzamiento pónganle aquí una flechita así primer lanzamiento uno L pónganle uno L primer lanzamiento bueno en el primer lanzamiento salió cara en el primer lanzamiento salió cara en el segundo lanzamiento que otra vez puede salir viene otra vez dos flechitas estas son flechitas no ponganle flechitas otra vez puede salir o cara o cruz salió cruz en el primer lanzamiento y puede salir otra vez cara o cruz otra vez o miren a ver la probabilidad medio un medio un medio pónganle aquí una rayita así entre líneas entre cortadas primer lanzamiento otra vez entre líneas entre cortadas pónganle segundo lanzamiento y otra vez obtenemos el mismo resultado y otra vez obtenemos el mismo resultado el espacio muestral cara a cara ¿dónde está cara a cara? el camino vean cara cara un resultado cara a cara otro resultado cara a cruz y otro resultado cruz cara cruz cara y otro resultado cruz cruz cuatro resultados posibles cuatro resultados otro concepto que manejamos aquí se llama evento evento o suceso evento o suceso una fiesta sí pero aquí un evento desáltelo en la página 99 un evento son todos los resultados favorables el espacio muestra que era todos los resultados posibles este es el espacio muestral pero y el evento o suceso son todos los resultados favorables que salen del experimento aleatorio también es un subconjunto del espacio muestral sí el evento es un subconjunto del espacio muestral si este es el espacio muestral el conjunto universo el conjunto universo si lo resaltan con su regla resaltan los el conjunto universo que es el conjunto universo alumnos del aula todos los alumnos del aula ah pero el subconjunto futbolistas este es el evento esto es Juan Carlos y Jebel son futbolistas ah pero que pertenecen a donde a este conjunto grande que se llama espacio muestral el conjunto universo donde están todos los resultados posibles que van a ser que van a ser utilizados en el experimento aleatorio este es el espacio muestral el S todos los resultados posibles que van a salir del que están todos los resultados posibles entre estos resultados posibles quienes juegan al fútbol escoger aleatorio futbolistas a Juan este es esto se llama evento al evento ve que quiénes son los del evento ve son son alumnos futbolistas y ahí con estos dos conceptos entramos ya a lo que es la definición a lo que es la definición de prueba de probabilidad definición de probabilidades bien y varios eventos evento suceso elemental cuando solamente se tiene un solo resultado cuando cada uno de los resultados posibles del experimento aleatorio luego de un suceso elemental un solo elemento en el espacio muestral en el ejemplo del dado evento seguro coincide con el suceso elemental ya que al realizar el experimento aleatorio se obtendrá con seguridad uno de los posibles resultados o sucesos elementales portando un éxito una ley de eso evento imposible evento imposible es el que no tiene ningún elemento del espacio muestral por tanto no ocurrirá nunca se representa como vacío se representa como vacío en el lanzamiento de un lado no puede darse el siete no puede evento imposible como aquel que tiene su amor imposible nunca va a llegar ya le dan una ley de aquí técnicas de contento son tres técnicas de contento las técnicas de contento pueden ser una muestras ordenadas con repetición generalmente no se da esta técnica en la recolección de los datos muestras ordenadas con repetición no se da generalmente en el caso de usted recolezca datos ordenados y con repetición no se da generalmente este el modelo matemático es esta es la población y esta es la muestra muestra ordenada sin repetición si si puede ah pero ordenadas no tanto pero sin repetición si aquí con repetición que implique yo encuesto a la misma persona 500 veces y que voy a obtener una respuesta sin repetición si ah pero ordenadas no tanto dependerá no yo por ejemplo voy a utilizar a la mediana ah primero tengo que ordenarlo pues no y ahí puedo hacer el trabajo de investigación ah pero utilizando a la media primero tengo que ordenar y ahí sin repetición puede hacer y el modelo matemático para la cantidad de resultados posibles en esta situación cuando yo tengo que recolectar datos ordenados y sin repetición es una permutación es una permutación el compañero Braulio le ha enseñado la permutación y la máquina calculadora la permutación la permutación está en la tecla múltiplicar pero hay otra técnica esta técnica no ordenada sin repetición si es la más común de lo que generalmente se hace digamos en estadística no los datos no los recolectamos ordenados sí y además sin repetición sí por tanto es una combinatoria una combinatoria una combinatoria y la permutación utilizan el famoso número factorial la permutación de n mayúscula tomados de n n minúscula n factorial ¿no? número factorial número recursivo que ustedes yo creo que se acuérdan la combinatoria la combinatoria en la máquina está en la tecla n factorial el límite superior y el n factorial el límite inferior definiciones de probabilidad hay tres definiciones definiciones de probabilidad hay tres definiciones tres una de frecuencias relativas esta ya vimos esta es hay una en la tabla en la tabla de distribución de frecuencias que se llama HI o FR ahí en el tutorial FR y también multiplícala por 100 tiene la frecuencia relativa porcentual ¿no? esto aquí se le aumenta el porcentaje aquí tiene que multiplicar por cuánto por si es una definición de frecuencia relativa esta ya es una definición de probabilidades y ¿ustedes dónde lo utilizaron? en el diagrama circular ahí porque es una simple proporción una simple proporción esta es la que vamos a la que vamos a utilizar de aquí en adelante hasta que acabe esta ética la definición de la plaza resalten definición de la plaza o clásica en la página 112 definición de la plaza o clásica o también llamada definición a priori a priori esta 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 definición utiliza a los conceptos que he comentado hace 10 minutos número de resultados favorables que viene a ser evento número de resultados posibles que es espacio muestral número de resultados favorables evento número de resultados posibles espacio muestral ¿no? al cociente de los dos número de resultados favorables dividido entre el número de resultados posibles se denomina esta definición lógicamente mejor expresada en porcentaje en porcentaje en porcentaje en porcentaje ¿no? A que es A A es el evento A es el evento aquí esto es lo que está acá este es el evento A el evento hay que darle un nombre A al evento A Juan Carlos y GV pertenecen al evento B que son futbolistas el evento el evento hay que darle un nombre al evento y al evento y aquí está una de las definiciones más importantes ¿cómo se lee aquí? la probabilidad de cualquier evento A de cualquier evento A de esto mejor se lee la probabilidad de que ocurra el evento A la probabilidad de que ocurra el evento A B mayúscula probabilidad y A el evento la probabilidad de que ocurra el evento A es igual a que número de resultados favorables entre número de resultados posibles y expresada generalmente en porcentaje generalmente y es así siempre se entiende cuando se habla en porcentaje es el evento como lo voy a leer acá la probabilidad de que ocurra el evento A al número de resultados favorables dividido entre número de resultados posibles y expresadas en porcentaje esa es la definición clásica definición clásica o a priori o a priori de probabilidades y el otro este es el que es el que vamos a utilizar de aquí en adelante hasta la estadística inferencia de esto ya hablamos en estadística descriptiva es una es una definición de la teoría de las probabilidades de la frecuencia relativa y esta definición como es personalista 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 y yo si yo vivo en el campo miro el cielo y digo enseguida llueve y de verdad llueve porque sé pues no yo viviendo en el campo sé mirando el cielo yo sé enseguida llueve y de verdad llueve por la experiencia y por la experiencia que uno que uno que uno sabe de lo que puede ocurrir esto se llama definición subjetiva o personalista a ver por el contrario el enfoque subjetivo indica la probabilidad de un evento en función del grado de confianza que una persona tiene en que el evento pueda ocurrir en base a toda la evidencia que tiene disponible esa es la experiencia en base a la experiencia ¿no? debido a que la probabilidad es un juicio personal el enfoque subjetivo también se denomina enfoque personalista personalista y al final y al final aquí quien nos va a ayudar para poder medir el cálculo de probabilidades está 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 este ¿cómo se llama? para su cálculo de ella para poder medir tenemos que entrar al álgebra al álgebra que ustedes han visto como en álgebra 1 ¿no? pero de ustedes no es álgebra 1 no sé qué nombre recibe no sé qué nombre recibe pero álgebra 1 donde ven conjuntos donde ven el álgebra de Bowling y ese le ayuda para poder medir y entrar a lo que se llama el cálculo de probabilidades ¿quién va a ayudar la teoría de conjuntos? ¿quién nos va a ayudar la teoría de conjuntos? y de este resumen del álgebra elemental ustedes lo van a lo van a página 104 van a resaltar esta acción porque al final y al cabo esto es esto llega esto llega aquí axioma número 1 la probabilidad es siempre positiva por eso que cuando entremos a estadística 2 el área bajo la curva una integral definida nos ha de nos ha de nos ha de representar probabilidades el área el área la probabilidad es siempre positiva no puede ser negativa porque las gráficas son siempre están por encima del eje horizontal no pueden estar por debajo del eje horizontal no, no, no siempre por encima del eje horizontal otra otra axioma el 2 la probabilidad siempre estará entre 0 y 1 ¿quién? la probabilidad de que ocurre el evento está entre 0 y 1 ¿qué es el 0? fracaso que ninguno pase en este verano 1 el éxito que todos pasen en este verano éxito éxito la probabilidad de que ocurre el evento está entre entre 0 y 1 0 fracaso fracaso 1 éxito una flechita fracaso al 0 1 éxito esto siempre está entre 0 y 1 entre 0 y 1 no puede ser más negativos negativos entre 0 y 1 y el y el axioma 3 es la probabilidad de que pueda ocurrir el evento a más la probabilidad de que no pueda ocurrir esto se llama complemento no tengo ahí con su loco de 0 este chiquita no es anchura aquí complemento complemento a ver un ejemplo si yo quiero sacar esta cara esta cara que es el 1 ¿cuál será su complemento? lo que no quiero pues ¿cuál es el complemento? lo que yo no quiero que salga ¿qué es lo que no quiero que salga? no quiero a él 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 ¿no es cierto? ese es el complemento ah pues yo yo quiero yo quiero a él esta cara uno el as tomarás la probabilidad de que ocurre el evento a más la probabilidad de que no de que no de que no ocurre ese evento es igual a uno y esto se lo ve se lo ve danzos en el ejemplo en el ejemplo de la página 99 el espacio muestra es el 100% este es el 1 expresado en tanto por uno a todos los demás el complemento que estudiantes que hay que alumnos pero aquí miren aquí hay este evento el evento lo que yo quiero más lo que no quiero eso no quiero yo no quiero aquí vamos a hablar del complemento y las palabras de donde utilizaron en álgebra el implementado rido no pertenece no pertenece para todo álgebra elemental querido estas tres estos tres axiomas resalten los tres axiomas resalten la probabilidad es siempre positiva no puede ser midiendo a cotoca en negativa no puede ser no puede ser las probabilidades el evento que ocurra el evento del evento el evento la probabilidad de que ocurre el evento a este entre cero y uno la probabilidad de que no no quiero que a elevado al complemento a veces le ponen una raíta que es igual al cien por cien por cien en tanto en tanto por uno y hasta aquí alguna consulta hasta aquí alguna consulta un saludo un saludo un saludo Gracias. 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 ¿Qué nos toca ver? Tipos de eventos. Tipos de eventos. Cuando estábamos entrando a la definición de la teoría de las probabilidades, la definición clásica, hablamos de los eventos. Un evento son todos los resultados favorables que salen del experimento aleatorio y hay cuatro tipos de eventos que se acomodan a lo que nos compete en lo que son la teoría de las probabilidades. Cuatro eventos. Eventos mutuamente excluyentes, eventos no excluyentes, eventos independientes y eventos dependientes. ¿Cuántos tipos de eventos? Eventos mutuamente excluyentes, eventos no excluyentes, eventos independientes y eventos dependientes. ¿Cuándo dos o más eventos son de tipo mutuamente excluyentes? Página 104. ¿Cuándo dos o más eventos son mutuamente excluyentes? Página 104. ¿Dos o más eventos mutuamente excluyentes o disjuntos si no pueden ocurrir al mismo tiempo? Es decir, la ocurrencia de un evento automáticamente impide la ocurrencia del otro. ¿Qué quiere decir esto? Que dos o más eventos no pueden darse a la misma vez con su lapicero. Pónganlo ahí. Dos o más eventos son mutuamente excluyentes, eventos o conjuntos disjuntos. ¿Dónde han oído esa palabra? En álgebra. Conjuntos disjuntos, porque al final y al cabo, los modelos matemáticos, estos que están acá, están demostrados utilizando el álgebra boleana, álgebra elemental, querido Watson. Los modelos matemáticos que ayudan a medir, a medir este tipo de eventos, utilizando el concepto de probabilidad, están demostrados utilizando álgebra elemental. Álgebra elemental. Álgebra elemental. Otra vez. Cuando dos o más eventos, cuando dos o más eventos son mutuamente excluyentes, cuando estos no pueden ocurrir a la misma vez. Un evento que se llame dormir, otro evento que se llame comer, a la misma vez podré dormir y comer, a la misma vez podré dormir y comer, dentro de los parámetros normales. Esto no ocurre, pues, ¿no? Dormir y comer, no, no. Ah, pero en un extremo, ¿no? Será, pues, de uno en un millón, yo creo, no sé. Aquellos que se levantan ahí en la noche, ¿cómo se llaman? Aquellos que los... Sonámbulos. Los sonámbulos, ¿no? Unos sonámbulos, se levanta, se levanta, abre la heladera, saca la comida, busca ahí el tenedor, y empieza a comer los fideos, come, y se va a dormir, al día siguiente se levanta con los fideos, uno quedó, digamos, para acá, un fideo quedó por ahí. ¿Qué ha pasado? No me acuerdo. ¿Qué hice, no es cierto? ¿Qué hice? Como canta, como canta, como canta la mexicana. No me acuerdo, ¿no? Como canta la mexicana. No me acuerdo. ¿Qué hice? Dormir y comer son dos eventos mutuamente excluyentes a la misma vez dentro de lo normal. No, pues, ¿no? O duerme o come. Ah, claro. Eso sería. Eso ocurre, ¿no? O duerme o come. A ver, este evento sé que se llame aprobado. Y otro evento de... Solamente estoy utilizando la dosis, pueden haber varios, ¿no? Reprobado. A la misma vez podrá ser un compañero aprobado y reprobado. 50.50.79... 50.99... O lo apruebo o lo repruebo, ¿no? O aprueba o lo reprueba. O lo apruebo porque fue a Cotoque ahí a pedir a la Virgencita. O lo repruebo nomás. No presentó su práctica. No entró a clases. Como ahora, por ejemplo, solamente entraron 28 de los 5, de los 60 que dieron el examen. Y los otros... Realmente hicieron carnavales. Turumbas ahí, durmiendo. Algunos, ¿no? Ustedes, ¿no? Ustedes son los que van a probar. Oye, ¿no? Porque son los... Mientes responsables, ¿no? Porque ustedes saben que no pueden carnavalear. En este verano no se carnavalea. Yo no carnavaleo porque de ahí verano, todos los años. Yo soy cuando era presencial, tenía que estar acá. No carnavaleaba, digamos. Por lo menos ahora no carnavalea. Ah, porque todos estaban en nuestra casa. Ah, en mi vida va a pasar clase. Ahí, tengo mi teléfono. Y el modelo matemático, con la ayuda de la teoría de conjuntos. Resaltenos y pónganlo en un cuadrito. Pónganlo en un cuadrito, a ese modelo matemático, para este tipo de eventos. ¿Cómo se lee? Aquí entra el concepto de la unión. La probabilidad, digamos, de eventos, ¿ya? El evento A y eventos, pero pueden ser A, unión B, unión C, unión D, varios eventos. Bueno, la probabilidad de que pueda ocurrir el evento A, o unión, o el evento B. O come, o duerme. O está aprobado, o está reprobado. Que la probabilidad de que pueda ocurrir el evento A, o, 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 o es unión, o el evento B es igual a la suma. Y esta es la regla especial de la adición. La regla especial de la adición es la probabilidad de que pueda ocurrir el evento A, más la probabilidad de que pueda ocurrir el evento B. Aquí, en esta guía, directamente se puso el modelo. ¿De dónde sale? Ustedes, por favor, anótenlo ahí. Van a, al final voy a hablar. Ahí en la, en la plataforma está el libro, el libro, el libro es, en la plataforma se hace el libro. Probabilidades de inferencias científicas. La unidad número uno. La unidad número uno es probabilidades. Ustedes descarguenlo ahí del, del Moodle. Ahí está, ahí está. O si quieren, ahí lo pueden comprar, ¿no? Pero ahí es, por ahora, solamente necesitamos la unidad número uno de ese libro. Y ahí están todo lo que es 500 problemas resueltos sobre teoría de las probabilidades. Ya, el modelo matemático del evento mutuamente excluyente. La probabilidad de que pueda ocurrir el evento A o el evento B es igual a la probabilidad de que pueda ocurrir el evento A más, más, es unión, más la probabilidad de que pueda ocurrir el evento B. Es el modelo matemático de dos eventos, denominados, dos o más eventos, denominados mutuamente excluyentes. Si es que hubiera unión C más P más P de C, unión, unión D más P de B. Eventos no excluyentes, contrario, bueno. Ah, cuando sí, pueden ocurrir a la misma vez, pero no siempre juntos. Dos o más eventos son no excluyentes cuando es posible que ocurran al mismo tiempo. Además, esto no indica necesariamente que los eventos deban ocurrir al mismo tiempo. No siempre, no siempre. Dos eventos, dos o más eventos son no excluyentes cuando estos pueden ocurrir al mismo tiempo, pero no necesariamente en forma conjunta. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ayúdame a ver. Evento A, dormir. Y evento B, soñar. Dos eventos. Cuando uno duerme, ¿puede soñar? Dormir y soñar pueden ocurrir a la misma vez. Hola, aló, alí, alá. Dormir y soñar. Se puede dar un evento dormir y otro evento soñar. Se pueden dar a la misma vez. Sí, sí se puede. Pero necesariamente cuando uno duerme, sueña. Necesariamente cuando uno está dormido, sueña. No. No siempre, ¿no? Depende, pues, ¿no? Uno viene cansado, duerme y no se acuerda de nada. Quiero dormir hasta el día siguiente. Se duerme, pues, tranquilo. Ah, pero cuando, cuando a veces uno se acuerda, se acuerda, ¿no? Todo el día pensando en la corteza, todo el día. Y en la noche continúa pensando, pero ya soñando. Puede ocurrir. Leer y aprender dos eventos. Un evento C, leer. Y otro evento D, aprender. Pueden darse a la misma vez. Sí. Sí, se puede. Pero a veces uno, ni leyendo quichiscientas veces, aprende. ¿Qué hace uno? Toco mi guitarra, me voy a dormir un rato para despertar, recargar energía. Y vuelvo. ¿No es cierto? Y ahí sí aprendo. El modelo matemático para ese tipo de eventos no excluyentes es la probabilidad de que ocurra el evento A o el evento B es igual a la probabilidad de que ocurra el evento A más la probabilidad de que ocurra el evento B. Hasta aquí es evento mutuamente excluyente. Menos de que ocurra en ambos. Menos de que ocurra el evento A y el evento B. Esta es la forma matemática para poder medir este tipo de eventos no excluyentes. Eventos independientes. Eventos independientes. Página 105. Eventos independientes. Cuando dos o más eventos son independientes. Ponganlo en un resumen de acá. Cuando dos o más eventos son independientes cuando la probabilidad de éxito del experimento aleatorio no cambia. Listo. Ahora denle una ley. Además el evento independiente utiliza al muestreo con repetición. Además el evento independiente utiliza al muestreo con repetición. Ese muestreo con repetición es una manera de simular una población infinita. Ese muestreo con repetición es una forma, una manera de simular una población infinita. ¿Vale? Dos o más eventos son de tipo independiente cuando la probabilidad de éxito del experimento aleatorio no cambia. Es invariante, invariante. Este evento utiliza al muestreo con repetición. Y si es con repetición, entonces se hace una, se centra a una forma de simular a una población infinita. A ver, ustedes me van a ayudar a ver. Me van a ayudar. Me van a ayudar. A ver. ¿Cuánto marcador se ven acá? Tres, ¿no? Tres. Negro, rojo y azul. Y bolitas, ¿no? Estos están guardados en una cajita. Estos están guardados en una cajita. No se ve. No se ve el color. Ayúdame. Si yo quiero sacar el marcador azul. Si yo quiero sacar el marcador azul. ¿Cuál es la probabilidad en la primera extracción? Me quedan los tres. Este es el espacio muestra. Tres marcadores. Un azul, negro y mezclado. Mezclado. No se ve. Ayúdame. Lo que quiero yo sacar el marcador azul. Que sería el evento. El evento. Que sea evento azul. Marcador azul. Sacar marcador azul. En la primera extracción. Lo tengo yo en probabilidad. De sacar el marcador azul. ¿Quién me puede ayudar? Uno entre tres. 33 por ciento. 33.3. Un tercio, ¿no? Un tercio, ¿no es cierto? Y a ver. Voy a intentar sacar. Sin mirar, ¿no? Sin mirar. Yo quiero sacar el marcador azul. Que es lo que yo quiero. Lo mezclo, lo mezclo, lo mezclo. No miro. Ah. Salió negro. Fracaso. Pero. Pero. ¿Cuánto era la probabilidad? Un tercio, ¿no? 33 por ciento, ¿no es cierto? Sí. Vean a ver. Vean a ver lo que voy a hacer. El marcador. ¿Qué es fracaso? O sea, yo no quiero sacar el marcador. Ah. Lo voy a volver. Ya me muestro con repetición. La segunda extracción. Ayúdenme. La segunda extracción. Otra vez. ¿Cuánto tengo? La segunda. Ya me dijeron la primera. La segunda. ¿Cuánto tengo en probabilidad de sacar el marcador? Otra vez. Otra vez. Sí. Sigue haciendo otra. Un tercio. Sí. 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 Índice independiente. Cuando la probabilidad de éxito no cambia, no cambia, porque aquí no va a cambiar. Ahora que salgan estos fracasos, no pasa nada. Lo que yo quiero, lo que yo, lo que estoy refiriendo es a la probabilidad de éxito. Otra vez tengo un tercio, pero intenté. Ah, éxito. Salió éxito. Muy bien. Ah, pero ya lo vuelvo otra vez. Es lo que quiero hacer. Lo vuelvo al espacio muestral. Lo vuelvo a la cajita. Otra vez. ¿Cuántos marcadores tengo aquí? Tengo teléfono cambió, sí o no. Entonces, las quincecientas veces que yo haga, saque uno. Ah, vea, fracaso. Lo vuelvo. Está cambiando la probabilidad. No cambia. No cambia. Este es un evento de tipo independiente. Cuando no está cambiando la probabilidad del experimento aleatorio. Otro ejemplo clásico. Mis monedas. Primer lanzamiento de una moneda. ¿Cuánto tengo yo en probabilidad de sacar, por ejemplo, esta cara? Primer lanzamiento. ¿Cuánto? ¿Cuánto es la probabilidad de sacar? Cincuenta por cien. Un medio, ¿no? ¿Uno? ¿Uno? ¿Uno de cuánto? De dos. Uno de dos. Eso. Ah, ya. Que salga. Fracaso no pasa nada. Ah, salió Cruz. Lo que quería. Éxito. Primer lanzamiento. El segundo lanzamiento estará cambiando la probabilidad. Otra vez cambiará la probabilidad. No cambia. Sigue siendo un medio. El tercer lanzamiento. ¿Cuánto? Un medio. Ah, no cambia. Por tanto, ¿es un evento de qué tipo? Evento independiente. ¿Cuándo dos o más eventos son de tipo independiente? Cuando en el experimento aleatorio la probabilidad de éxito, de éxito, es invariante. No cambia. No cambia. El evento independiente utiliza el muestreo con repetición. Utiliza el muestreo con... con repetición. Me invita el muestreo con repetición. Y ahí el modelo matemático para este caso. Para este caso. Para este caso. ustedes ya le van a dar una leída de dónde y cómo se llega a esto utilizando álgebra elemental la regla especial de la multiplicación porque ahora ella utiliza a la intersección y cómo se lee la probabilidad de que ocurra el evento A y el evento B es igual a la probabilidad del evento A por la unión perdón la intersección por la probabilidad de que ocurra el evento B esta se llama la regla especial de la multiplicación la probabilidad de que ocurra el evento A por la probabilidad de que ocurra el evento B y por último eventos dependientes ¿qué creen que es un evento dependiente o lo contrario? porque ella utiliza la probabilidad condicional a ver aquí cuando yo lancé cuando yo lancé esta moneda la primera el primer lanzamiento ¿cuántos? un medio ¿no? el segundo lanzamiento también sale un medio aquí no hay ninguna ninguna condición la el primer lanzamiento no la condiciona la segunda ¿por qué? porque si saliendo la misma probabilidad no hay ninguna condicional en cambio un evento dependiente aparece lo que se llama la condicional ah ya y por eso que al final hablamos de la probabilidad condicional pero antes veamos evento dependiente en resumen de estos cuatro o cinco arreglones dos o más eventos son dependientes cuando la probabilidad de éxito del experimento aleatorio cambia cuando la probabilidad del experimento aleatorio es diferente cuando la probabilidad del experimento aleatorio es diferente el evento dependiente utiliza el muestreo sin sin repetición en población finita apuntes dos o más eventos son dependientes cuando la probabilidad de éxito del experimento aleatorio es diferente este tipo de evento utiliza el muestreo sin sin repetición en población finita en población finita a ver ayúdame otra vez con los marcadores la primera extracción yo quiero sacar el marcador azul se mire a ver yo quiero sacar el marcador azul yo quiero sacar el marcador azul ¿en cuánto? un tercio ¿no? al azar un éxito salió en la primera salió ahí acabó el experimento ahí acabó el experimento a ver intentaré un tercio ah ya él ya no vuelve así y ya no vuelve al espacio ¿cuántos marcadores quedaron? supuestamente dos ahora ya no es un tercio ahora es un medio cambió 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 la probabilidad este es un evento de tipo dependiente cuando la probabilidad de éxito del experimento aleatorio cambia o es diferente segunda extracción a negro ya no vuelve esto se llama experimento seguro evento seguro 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 sale el azul bueno ¿uno de cuánto? uno de uno evento de tipo dependiente cuando dos o más cuando dos o más eventos son de tipo dependiente cuando la probabilidad de éxito del experimento aleatorio cambia el evento independiente utiliza el monstruo sin repetición en población finita y su modelo y su modelo matemático página 106 este segundo factor se llama probabilidad condicional pongale una flechita este segundo factor se llama probabilidad condicional hasta aquí lo mismo que lo anterior la probabilidad de que pueda ocurrir el evento A y el evento B es igual a la probabilidad de que pueda ocurrir el evento A hasta ahí lo mismo ¿bien? hasta ahí lo mismo ¿qué va a cambiar? el segundo factor aquí es simple sí aquí es simple aquí no aquí es condicional la probabilidad de que ocurre el evento A y el evento B es igual a la probabilidad de que ocurre el evento A por la probabilidad de que ocurre el otro evento es igual dado que supuestamente en la primera extracción digamos ya ocurrió el evento A la probabilidad de que ocurre el evento A y el evento B es igual a la probabilidad de que ocurre el evento A por la probabilidad de que ocurre el otro evento dado que supuestamente ya ocurrió el evento A dado que supuestamente ya ocurrió el evento A y esto se llama probabilidad condicional y la probabilidad condicional es como cuando usted dice usted usted no se casa si no sale profesional ¿no es cierto? la condición que salga profesional y de cien se casa si usted no me sale hasta que cumpla los dieciocho años no puede salir las reglas en la casa usted no viaja si no aprueba este verano no viaja si usted no aprueba en estadística este verano no viaja porque quiero viajar yo tengo que aprobar y por eso están acá los que quieren aprobar están durmiendo o son aquellos que sacaron cero en el primer examen y ya no volvieron siempre ocurre siempre ocurre si le hubiese una consulta ah ya lo último probabilidad condicional despeje aquí bueno yo despejo de esta fórmula lo despejo de la fórmula y tengo miren aquel que está multiplicando pasa a este factor pasa a dividir acá recién ha de pasar a dividir la probabilidad de que ocurra el evento dado que ya ocurrió el evento es igual a la probabilidad de que ocurra el evento de entre la probabilidad del evento esta fórmula de donde salió de acá despejo de acá despeje de acá que le pasa a dividir hay dos diferentes es uno y este es otro ustedes saben que en cálculo uno esta esta esto se llama restricción el denominador el denominador tiene que ser diferente de cero es cálculos estos dos son diferentes la probabilidad de que ocurra el evento dado que ya ocurrió el evento es diferente a la probabilidad de que ocurra el evento dado que ya ocurrió el evento vean a ver esto no es división esta es una una barrita inclinada inclinada que en la máquina que en su máquina está ahí en la tecla 7 ¿no? esa es pero no es no es no es división no es A dividido entre B aquí es división sí aquí no no es A dividido entre B es A dado B A supuestamente ya ocurrió el evento A supuestamente ocurrió ya el evento A dado que el evento la probabilidad de que ocurre el evento el evento A dado dado B dado que ya ocurrió B dado que ya ocurrió A y por último la otra regla de la multiplicación para varios eventos evento 1 evento 2 evento 3 evento n esta regla general de la multiplicación es nomás un evento de tipo dependiente de tipo dependiente varios eventos la probabilidad de que ocurre el evento A1 muy bien por la probabilidad de que ocurre el evento 2 ya que ya ya que ocurrió el evento 1 por la probabilidad de que ocurre el evento 3 ya que tal que dado que ya ocurrieron el evento 2 y el evento 1 la probabilidad de que ocurra el evento 1 por la probabilidad de que ocurre el evento 2 dado que supuestamente ya ocurrió el evento 1 por la probabilidad de que ocurre el evento 3, dado que supuestamente ya ocurrieron el evento 2 y el evento 1. Y como una aplicación de este tipo de eventos, están los teoremas de la probabilidad total y el teorema de Bayes. El teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. El teorema de la probabilidad total es un evento de tipo dependiente. En su definición es un evento de tipo dependiente. Para esto se habla aquí. Uno, del espacio muestral. El espacio muestral se lo puede partir en varios subconjuntos. Sí, se lo puede partir. Y este es el evento. Y la probabilidad de que ocurra ese evento es una sumatoria. 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 ¿Pero sumatoria de qué? De la definición de evento dependiente. Dependiente. Y el teorema de Bayes nos ayuda a que... Es una técnica que permite... Que nos indica de dónde se cree que pudo haber ocurrido el evento. Hasta aquí la teoría de las probabilidades. Esta bahía. Desalado. Ya está. Y el teorema de la cantidad. Y ya, a ver, muestren sus cámaras. Valeria, Michelle, Witek, Luis Fernando, Junior, Samo, para. Valeria, Michelle, me hacen sus cámaras. A ver si han hecho carnaval o no, digamos. Se ve en la cara, pero yo no hice. Ayer dormí, todo el día dormí. Yo no carnavalé. A ver, alguna consulta, Daniel, ya vista. Hoy hemos hablado de la teoría de las probabilidades. La base para tomar decisiones. Y la base para tomar decisiones implica utilizar el concepto de probabilidad. ¿Para qué? Para modelizar, para entrar a los modelos probabilísticos que ayudan en su momento a tomar decisiones. Y al final y al cabo, la teoría de las probabilidades es la base para tomar decisiones. Pero, lógicamente, en base a qué voy a tomar decisiones. En base a lo que es la incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre tengo que medir. Y después hablamos de la definición, de la definición de la teoría y tres.